o sea todo ahora prácticamente tú lo que está haciendo colores tú mismo estás sacando tus propios colores aquí ok aquí tenemos un sinnúmero de torturas diamantes se ve que en su mayoría son todas pichones la mayoría cierto qué función hacen estos pichones aquí todito porque no está en el voladero están acá porque aquí es una función muy especial para ellos el sol y el sol es una cosa más importante entonces aquí le da mucho sol si lo que siempre yo le he dicho mi gente que es muy importante ponerle su arena sollearla un poco y de cuando en vez de también ponerle su hierbita que ya les encanta comerse su si le puede picar su brócoli su verdolaga su lechuga también verdad brócoli picado muy importante yo se comen la semillita del brócoli mi gente aquí tenemos una gran cantidad de torturas diamantes mi hermano bebé colega como buen criador él mismo ha ido buscando sus colores aquí tenemos bebés normales tenemos miren miren él va seleccionando la que van naciendo un poquito más clara y va buscando estos colores ya podemos ver que tenemos casi casi tenemos todo la blanca al 100% lo que un seguidor me comentó que si teníamos todo la diamante blanca disponible no tenemos disponible pero no es imposible que tengamos pero hay otro pero que no se pueden enviar aves allá a puerto rico es donde él reside ahora si él viene la compra nosotros se la vendemos pero no lo hacemos responsable a la llegada final de su destino a puerto rico pero tampoco le vamos a cobrar las aves sabiendo nosotros que es imposible enviarse ahora todo seguidor de república dominicana que quiera adquirir cualquier tipo de torta o la diamante con nosotros nosotros se la enviamos primero yo le paso el número de mi hermano bebé ustedes se ponen de acuerdo con él y cuadra y él una persona seria responsable muy humana se la hace llegar así que otra vez más le digo si tenemos torta o la diamante disponible y mucha tenemos mucho a todos los diamantes disponibles para todo el que quiera a criar están a un buen precio asequible y nada es imposible para todo aquel que quiera iniciar a criar les recomiendo sí que pueden crear toda la diamante ya que ella se reproduce en un espacio pequeño no es necesario un espacio muy grande porque ellas son bien criador si se fijan podemos ver que la mayoría están sacada hoy echada miren si se fijan la mayoría están echadas y sacadas este tipo de ave a diferencia de las otras no necesitan ni que una temporada alta ni una temporada baja para reproducirse este tipo de ave están en todo momento en reproducción así que quédense ahí para que ustedes vean miren ya eso salen casi casi salen blancos y miren esa está sacando ahora ven que tiene un huevo y tiene un pichoncito apenas está empezando a sacar también vemos aquí al lado que también ya tenemos pichones y así sucesivamente mi gente así que sigan compartiendo el vídeo compartiendo y dejando su comentario y activando las notificaciones y otra vez